Había una vez, hace ya mucho tiempo, una ciudad maravillosa llamada Tarn. En esa época, todas nuestras ciudades estaban intactas. No se veían ruinas, porque la guerra final aún no había estallado. Cuando sucedió la gran catástrofe, desaparecieron todas las ciudades. Menos Tarn. Tarn existe aún. Si sabes buscarla, la encontrarás. Y cuando llegues a Tarn, la gente te traerá vino y soda, y podrás jugar con una caja de música que tiene manivela. Cuando llegues a Tarn, ayudarás en la vendimia, y recogerás el escorpión que se oculta bajo la piedra blanca. Cuando llegues a Tarn, conocerás la eternidad, y verás el pájaro que cada cien años bebe una gota de agua del océano. Cuando llegues a Tarn, comprenderás la vida, y serás gato, y fénix, y cisne, y elefante, y niño, y anciano, y estarás solo y acompañado, y amarás, y serás amado, y estarás aquí y allá, y poseerás el sello de los sellos. Y a medida que caigas hacia el porvenir, sentirás que el éxtasis te posee, para ya no dejarte más.